Y tiene derecho a abrir la mamuta, señor Julián. Maravilloso, Julián, pasa a la final, así, pero sabés lo contento que está, se lo dedica Mario. Y va a abrir la mamuta, pero todos los demás tienen yapa, nos quedamos en casa. Quedate en casa. Ya está Solita lista para la yapa, Solita tiene que entrar por la puerta. No creas, no creas. Poco de Solita, poco de, mirá, mirá lo canchera que no. No, no, yo te atajo Solita, por favor te lo pido. Ahí va. Ahí va, eh. Se va el pico. Pero que va a mitad de camino. ¡No la tiró, no la tiró! ¡No la tiró, no la tiró, no la tiró! Ya está Solita, vas a tener que volver Solita, en otro momento te voy a hacer volver, claro que sí. Vení, vení, vos pasá para allá de vuelta que le toca a Mario. Vení, Mario. Ay, Dios mío, Dios mío. Todo lo que debo lo gané a esto. Mario, 10.000 pesos te ganas y pasas por la puertita. ¿En serio? Pero juro, mirá, dale. Yo veo, mirá, parece el Parcelon en esa puerta. Ahí va, eh. A ver, a ver. Y ahora sí, arroja a Mario. ¡Ay, ay! ¡Vení! ¡Vení! Pensé que en serio. Puede ser posible. Vas, se te desvió un último momento. Dios mío, mirá lo cerquita que tú dices, ve a la red. Ahí es la especial. ¡Ay, se desvió un último momento! Vení, Flavio, te lo voy a doy la orden. Entrá por la puerta, ¿me escuchaste? Dale, vamos. Vamos a intentar. Levanten a 10 lucas. Vamos, Flavio. Toma puntería. Allí va. Decimos adiós. Gracias. ¡Volver! Se fue, Flavio. Otro que va a volver. Vas a tener que volver, Flavio. Gracias. Igual por haber participado. ¡Venga, Julián! Ha llegado el momento de la gran final. ¡Va, vete, madruchca! Ahí está, tiro el tejo. Bueno, te cuento cómo es esta cuestión. Mantengamos la distancia. Mantengamos la distancia. Son 10 mamushkas. Sí. De estas 10, hay dos que están vacías. Ajá. El resto tiene mucha plata. Hasta 100.000 pesos, Julián, te puede llevar, ¿eh? Muy bien. Te cuento que igual no te vas a ir con las manos vacías porque seco te garantiza los 10.000 pesos. Así que si hagas la vacía, te llevará a la vacía. No me voy seco, no me voy seco. No te vas seco. ¿Cuál te gusta? A ver. Tengo que saber primero quién pone la plata dentro de qué cuadro es. De, bueno, de Vélez es. De Vélez, de Vélez. ¿Quién es? De Vélez. Bueno, uno de por acá, no puedo decir quién. Alguien. Porque yo... Bien. Bueno. Tenés el doble o nada, ¿eh? Si lo que aparece ahí, entonces si no, quería más o qué sé yo, podés ahí arriesgarlo todo para duplicarlo. Bueno, ya elegí un número. A ver. El 5. El 5. Sí. Muy bien, me gusta. Dale, avisamos a la mamusca número 5 que está en juego. Vamos, Julián. Ábrite. A ver cuánto hay ahí adentro. Llévate todo, Julián. Ábrite. Qué nervio. Se trabó, ¿eh? No, suspendo. Ábrite. 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Querés ir al doble o nada? ¿Eh? ¿Querés ir al doble o nada? No escucho. No sé qué sé yo. ¿Doble o nada? No sé. ¿Querés ir al doble o nada? ¡No, Pepe!